Este lunes, en el informe con Alicia Ortega. Relaciones exteriores, ¿a qué precio? Una nómina multiplicada en apenas dos años. Con diplomáticos que no han puesto un pie en las embajadas o consulados designados. Ese yo no sé ni quién es. Me parece que sigue siendo así, se cómplice, pero nunca ha venido hacia Panamá. Un rompecabezas con piezas que no encajan. Ella nos ha quedado como dos años, porque su esposo está en Zurich nombrado. ¿Ella vive allá? Sí. Además, sin rangos, sin viviendas y sin dinero. 15 años después de haber combatido en la guerra de Irak, los veteranos dominicanos están con las manos vacías. A mí me dicen, ahora mismo, que me van a ingresar al ejército como general y yo le doy la gracia. Porque a mí el ejército me abandonó cuando yo lo necesitaba. Muchos fueron retirados de las filas y solo un tercio recibió los viáticos prometidos. Esto y mucho más, este lunes, en El Informe con Alicia Ortega. Por Color Visión. Siempre en lo mejor.